¿Por qué me tiraste un follow lindo? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Es que si respondo lo voy a tener que responder más? Me da pereza. Ya, en plan... No, no, no voy a responder más, pero... Bueno, no le voy a responder nada, pero es... 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 Una persona un poco cringe. A ver, aunque es un poco el rollo de Latinoamérica también, me refiero... Tampoco es como el 100%. Me refiero, muchos streamers de Latinoamérica tienen como ese rollo. Que a mí me crea como... Básicamente me da cringe. ¿Rollo LATAM? No todos, algunos. En plan... Me refiero, no es como algo suyo ese cringe que tiene. Me refiero, es como algunos streamers de LATAM son iguales. A ver, pero es que... En plan, veo bien el tweet ese, pero por favor, no seas tan cringe como para ponerlo en Diamante 2. ¿Sabes? Es que... Es ridículo. ¿Sabes lo peor? Que si ha pillado Diamante 2 y ha puesto un tweet, debe tener como 50% winrate en sus últimos 30 o 40 games. O sea, eso es lo peor. Que es como... Tío... Prefiero... Que yo subo en Diamante 3 con 90% winrate, 80% winrate. En plan, yo no pierdo en Diamante. En plan, no pongas esas mierdas, ¿sabes? Lo tiene... Cien por cien, cien por cien, cien por cien. No me jodas. En plan, si no... Es decir, nadie en su sano juicio pondría un tweet de... He pillado D2, let's go. What the fuck? D2. Jesus, man. D2. Tiene 75 porque ha subido desde Iron 4. Me refiero, tiene como 200 games de 100% winrate en bronce. Me refiero, el winrate que tenga no importa. Lo que importa es el winrate que tiene en los últimos 50 games. Eso importa. ¿Es tu versión latinoamericana? A ver... Si quieres como decir que es mi versión latinoamericana siendo 20 veces más malo y con menos gracia, pues ok. Es mi versión latinoamericana. Pero igualmente, yo no busco flamear a gente que no me sigue el beef. Me refiero... Yo si tengo como algo de beef con alguien, es siempre como beef... Para empezar, con un poco de sentido y... Y recíproco, ¿sabes? Yo cuando me bifeo con el cojo ninja, o con electrokidio, o con cualquier mierda, siempre hay apuestas de por medio, siempre hay como algo por el estilo. Pero me refiero a un pavo que me perma menciona cuando yo lo ignoro todo el rato. Es en plan, cuando yo lo ignoro todo el rato y echo saber más de una vez lo incómodo que me pone... Y... Lo molesto que es. Me refiero, no... Neko, no te estoy tirando beef. En plan... Me incomodas tú y tus mensajes. Deja de hacerlos. No... No hay... No hay más. Es decir, no estoy como intentando tirarte beef para que me lo devuelvas. Plan, sé que quizá no llegas ahí, pero... Plan, simplemente quiero que no me envíes más mensajes. No hay beef entre tú y yo. Estamos a niveles diferentes. Sorry. Ah... Ya. Vos empezaste. Yo no empecé. Yo no empecé. Me refiero... Yo flameo la región de Latam. En plan... Prácticamente... Todos los jugadores de Latam son peores que yo. ¿Vale? No es beef. No es nada por el estilo. Es... Es simplemente... Realidad. ¿Vale? Latam es un servidor muy malo. Tú juegas en Latam. Y vas a ser malo de cojones. Me refiero, hay algunos pocos prodigios. ¿Vale? Está un José de Odo. Un Odi. En plan... Hay algunos prodigios que... Que juegan en... En NA. Que juegan en Brasil. Que definitivamente pueden ser mejores que yo. Definitivamente. Pero... Tú enganchas a un jugador promedio... De Latam. Y lo comparas conmigo. Y me come la polla. En todos los sentidos. En... En todos los sentidos. En todas las partidas. En plan... Una tras otra. Es lo que hay. Obviamente va a haber algún jugador mejor que yo en Latam. Obviamente. Me refiero... 100% José de Odo que ahora está jugando en la puta LCS. 100% es mejor que yo. En plan... Sin lugar a duda. Pero tú me enganchas a un player random challenger de Latam. Y me come el pito. No hay más. Esto no es un beef a Neko. No es un beef a Coscu. No es un beef a Grafo. No es un beef a ningún streamer. En plan... Son más malos que yo porque es una realidad. No porque estoy intentando beefear y que me devuelvan el beef. No... No hay... No hay... No hay donde cogerlo por ahí. No hay más... Que eso. Y no... No estoy como... Buscando una guerra ni nada por el estilo. Es simplemente dándome una... Dando un... Y cuando digo que son peores que yo. No quiero decir que sean peores que yo. Es que son peores que el jugador promedio de EUS de mi MMR. En general. Sabes que tú enganchas a cualquier jugador master de EUS. O cualquier jugador grandmaster de EUS. O cualquier jugador de challenger de EUS. Incluso cualquier jugador D1 de EUS. Y es mejor que la media de challenger de cualquier server del ATAM. Sin más. No estoy hablando de mi caso en particular. No estoy beefeando yo en concreto a una persona. Es simplemente... Una realidad. Y no busco que me venga alguien y me envíe un tweet de... Mira, he pillado D2. Hello. Bro, sí. Wow. Amazing. Me sudaría la polla. D2 encima. Es que me sudaría la polla hasta que hubieras pillado master. Es en plan... Es ridículo. Es un nivel patético. ¡Holy shit! Sin más. ¡That's it! ¡Tú necesitas dúo para subir de platino! ¡Cierto! ¡Cierto! Buen argumento, chat. Todos los días, millones de personas... Vale, este va...